La Paz, Baja California Sur, El Universal La Paz, Baja California Sur, El Universal Al sesionar el Consejo Estatal de Protección Civil, el Contraalmirante Jesús Osorio Nava, representante de la Segunda Zona Naval, informó que se activó el Plan Marina, en su fase de prevención, con recursos humanos, unidades aeronavales y en superficie para apoyar en cualquier contingencia. Aunque el fenómeno aún se encuentra lejos del territorio nacional, 1885 kilómetros al oeste de Cabo San Lucas, se esperan lluvias importantes para la zona norte del estado.